Ahí ya esta filmando No, tal vez el zoom digamos Bueno, hace eso No se, tipo, hola, los dos somos ADN Y ya sabe que los somos ADN Y si adivinimos la frase Hola Somos ADN No, hola 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 Somos ADN Otra vez, la puta madre va Hola Somos ADN A nuestro segundo vlog ¡Woo! Es que rico Aquí estamos y vamos Ok, vamos a ver acá donde el lugar Vamos a ir a quitarlo No, no se puede Diego, poludo Para poner en algún momento Que lo vamos a tener que estar A los chicos Santiago Por qué estamos acá En realidad nos invitaron a escabellar tequila Porque es Noche Mexicana No, querés, no, no ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a bailar quijo Hoy es el café con tiempo del IMAI y nos invitan a bailar a los ADN Ahora mismo estamos en una prueba de sonido y ensayo Si? No, 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 no Pero no nos van a tomar en serio Dale, dale Para alguien que me tenga el celular wey Dame, dame Si coordinamos esto, quedamos para la tienda Si no caes bien Si coordinamos esto, coordinamos todas las cosas 1, 2, 3 Tienen que agarrarse, Salame Agárrense Porque son tan mocos, boludo Otra vez, otra vez, otra vez más listo No, no, no Bueno, basta de boludear Eh, yo puedo solar Poder a los Ahí va Marti, sola No te creas Que buenas Vans 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10 Cha 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 Go Mari Cha 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 Igual que nosotras Estábamos hablando... no voy a contarles Encontré morazgo Estamos yendo a la casa de Marti A ensayar un toque mas para el Café Concert Igual no salen Con esta musiquita Seguimos con el blog de ADN DJ Manny Mariana de Los Angeles Mariana de Los Angeles Llegamos a la casa Llegamos a nuestra casa Llegamos a la casa Llegamos a la casa Atr Ahí esta Mamá ADN Presidente del club de fans Hay que hacer una cueva ADN En el techo Mariana es la mas deseada Una de las mas candidatas que los chicos han buscado No pero guarda chicos Porque guarda Porque esta el hermano Esta soltero Esta el hermano Los cago piñas Ojo No se toca No se toca Si Fijate que ella tiene preparacion Siiii Hace de cuenta que te estas agarrando a la panza Esas son las manos de primera Aca 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 Que son esos pies El empeine Que dios Bueno Empecemos Yo presiento el cable El tablante se prende El tablante se prende El tablante se prende Como se prende esto Como es Hola Nosotros somos ADN Guacho Video Challenge Bienvenidos a tu primer challenge No Y si le digo Yo soy mejor igual Me recupere rapido Que le dije que me dijo Que le dije que le dije Ah bueno era para Asi esta acompañada y esta asi a mimos Te querian hacer mimos Fran le querian hacer mimos a Mari Hermeson Chicos la camara engaña Yo seré un meme Si tambien soy un meme de la vida real Pero no soy fea Sigue fea Yo te voy a dejar feo ¿Listo guacho? En 15 arrancamos Destruido Como estuvo esa coreo de Fran 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 ¿Vos vas a ir a bailar con nosotros? Si Nuestra hermana La hermana de la cruz Ok llegamos Estamos listos ya Hay muchisimo quilombo aca adentro Estamos matados muertos Vamos afuera a hacer las pasadas Nasci Junha 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 J manos ¡Eso es de puta! Es un grupo que se mueve por sí solos ¡Dale! Y que hacen todo ellos por su propia cuenta No van a darle una academia Así que muy fuerte aplauso para ellos ¡Woo! ¡Woo! ¡Hras falen! ¡ ¡Woo! ¡Celeciao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, terminamos el show acá en el D-Mine Se dio perfecto, loco, re peor ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! Así termine Todo por el equipo Y bueno, el vlog de hoy se trataba de eso Del show que veníamos a hacer al D-Mine Estuvimos toda la tarde juntos Y bueno, ya acabamos de terminarlo Ahora le falta Falta la presentación de Cuties Que ahí están ensayando Con dos integrantes de ADN Y Melu que no pudo venir Y bueno, y nosotros ahora esto ¿Cuándo no? Comiendo la gorda Ya, va a chavar ¿Alguien quiere despedir el show? El vlog ¿Qué me vas a decir para despedirlo? Los quiero mucho Bueno, gracias por ver el vlog Por bancarlo a Santi, a Policia Bueno, no, aflame cada día igual ¡Chau pa! Bueno, gracias por despedir el vlog Dale, si algo para despedir el vlog ¡Pup! 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 Finalizamos el vlog con... Con la ADN ¿Con bien? ¡A pleno! Así que nada ¡Nos vemos! Hasta la próxima